Representación masculina del municipio Sarasa, de Alma Llanero, de Edué Arbeláiz. Pasaje Pajarillo, mi mayor, recibimos a Luis Ruiz. Y el aplauso de todo el público, quita pesare. Música Llanero de corazón, mi esencia retoño de tus sabanas. Si mi vida se le ocurriera partir, mi cuerpo pero quedaría mi alma. Allí en cualquier rinconcito, se realicen las maenas cotidianas. Con amor y voluntad, allí estaré respondiendo con mi crianza. Allí estaré con mi canto, alegrando las parrandas. Alegrando las parrandas, poniendo mis alpangatas. Con el arpa bien tramada, con un corral de ganado. Marcando las orejanas, avanzando las orillas. Y ordeñando vacas manzas. Y ordeñando vacas manzas. Y cumplir aquellos cuentos que motivaron mi infancia. Siempre sucesivo, el destino me dejaba cruzar una canoa por el paso real de Araucá. Y contemplar los carteros, que ganan tan con arrogancia. Los dueños son los chalés. El chivir en la barranca. Y dormir en los esteros, con la luna que mata. Soñando con Marcela, con flor de la candelaria. Me anglaste en mi caballo, una torre soleada. ¿Dónde convergen tus aguas? Estaré reflejando mis andanzas. De caminos polvorientos. Compañeros de esos tiempos de esperanza. Estaré bajo la sombra. De aceite donde acamparon mis taitas. Esos valientes guerreros. Libertadores, grandes héroes de batalla. Estaré en el botalón. Donde en mi hogar se enfianza. Donde en mi hogar se enfianza. Donde el toro es cimarron. Debo olvidar a su rabia. Debo olvidar a su rabia. Estaré ya en la molienda. Sacando guarapotaña. Y ese dulce papelón. De sus labios me acordaran. Donde el chiste amanecía. Para seguir la jornada. Para seguir la jornada. Viviré en aquel embrujo. De la brisa perfunada. Cuando me plantarán en flor. Fragancia no brindará. Y pastoreando rebaños con la silla entre las aguas. Ah, viviré en tu corazón. Que con cariño robara mi amor y mi sentimiento. Que mi pecho se agiganta. El mismo que por mi llano es mi caballo cabala. Y aunque pase lo que pase. Ya estaré con mi alma.